Luego de que Juan Cepeda revelara que supuestamente Ninel le pedía que amedrentara a reporteros y a jefes de revistas con los que ella pues tenía desacuerdos, conversamos con Matilde Obregón, exdirectora de la revista TV Notas, para saber si alguna vez se sintió pues amenazada. Este es nuestro plato fuerte del día. En repetidas ocasiones has comentado que ella te pidió que volveras a algunos reporteros, ¿no? Eso es una realidad, ¿sí? No, reporteros, directores de revistas, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo obviamente jamás hice nada en contra de nadie, porque además ¿quién soy yo? Ni que fuera el avispón verde o Chanoc o qué, para andar golpeando gente, ¿no? Luego de que Juan Cepeda dijera que su ex, Ninel Conde, supuestamente le pidió en repetidas ocasiones que mandara a golpear a varios periodistas, incluyendo quien en esa época era directora de la revista TV Notas, Matilde Obregón, por publicar reportajes que no eran del agrado del bombón asesino, fuimos a preguntarle a la reconocida periodista si alguna vez ha sido amenazada por el bombón asesino, y así nos respondió. ¿En algún momento te sentiste agredida, amenazada por Ninel? No, no, para nada. ¿Tuviste buena relación? Al principio sí, al principio tuve buena relación, después ya no. Es que difícil y complicado y muy comprometedor cuando alguien te dice cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, imagínate si nos basáramos en cómo quieren los artistas que se hagan las cosas. Estaríamos fritos en este medio, ¿no? Tú como directora de que fuiste en alguna ocasión de esa revista, ¿cómo miras ese tipo de situaciones por parte del artista, en este caso de Ninel? Es que no les creo, no creo que pueda pasar. A mí no me pasó, yo estuve 18 años bajo la dirección de la revista, no me pasó, entonces no te puedo decir, ay qué malo, ay qué bien, porque a mí no me tocó, ¿no? Ahí siempre el dinero con Ninel y con Juan Cepeda fue el dinero por enfrente. O sea, ¿quieres una exclusiva? ¿Cuánto me das? ¿Quieres que se ponga más destapadita a Ninel? ¿Cuánto nos toca? ¿Quieres que enseñe más pompa? ¿Quieres que esté de espaldas? A ver de a cómo no. Una vez le tomamos unas fotos a Ninel Conde, pagadas, obviamente, y no le gustó una foto donde se le veía un poquito más de la pompa. O sea, se le metió el calzón atrás y bueno, pues ya se le veía completita la pompa. No, no, hombre, se enojó muchísimo que esa foto no la había vendido, que ella no la había hecho. Oye, ¿cómo? Pero pues si eres tú, es tu traje de baño, bla, bla, bla. O sea, no, pues esa foto vale más. Esa foto vale más porque yo estoy enseñando. Entonces, pues sí, son abusadillos. Les gusta la lana, les gusta el dinerito fácil, ¿no? ¿Nunca recibiste amenazas por parte de ninguno? ¿Que no vuelvas a publicar esto? No, ni amenazas, ni mordidas, ni... No, 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 siempre me mantuve al margen. Matilde, ¿hay miedo? Sí, claro que hay, por supuesto que hay. Bueno, mira cómo estaba yo de protegida, tú dirás, ¿no? Yo traía dos guardaespaldas, traía un chofer. Aquí en mi casa, en la casa de ustedes, tenía yo dos policías, uno en la mañana y uno en la noche. Estaba yo demasiado cuidada, ¿no? Oye, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte porque en general todos, todos, indiferentemente del oficio al que nos dediquemos, ya vamos a tener una cierta diferencia con cualquier persona en lo que le digamos algo que no quiere escuchar. Entonces, poniéndonos en el tema periodístico, esa pequeña línea delicada entre la amistad entre un artista y un periodista, yo creo que vamos a ponerlo como seres humanos. Yo creo que cuando una persona puede asumir que si se equivoca y alguien tiene que informar literalmente, porque si es un reporte policial, vas a leer textual lo que allí está escrito, no habría ningún problema. Pero cuando, sin personalizar, porque no quiero hablar de casos como lo hizo Matilde en este caso de Ninel, o de mencionar cualquier otro, eso nos pasa a todos a diario. Hay mucha gente a la que nosotros le hemos abierto la puerta de nuestra casa, que son nuestros amigos personales, claro que sí, hay gente que vale la pena, y no solamente del ámbito periodístico, sino que, vuelvo y digo, el afecto no quita el conocimiento, pero señores, en lo que aquí yo diga, es que fulanita tiene el pelo hoy feo, o no me gustó el traje en el alzón de roja, ahí dicen que uno no es buena periodista, que no es neutral, unos buenísimos insultos, pero bueno. Pero mira, yo quiero decir que, bueno, no es la primera vez que Juan Cepeda asegura que Ninel Conde le mandaba a golpear periodistas que no le caían bien, pero obviamente, a mí me cuesta trabajo ver a Ninel haciendo ese tipo de cosas, y obviamente nadie, ninguno de nosotros está aquí, fue testigo de algo como eso, como para señalarla, pero puedo hablar de mi caso personal, y particularmente Matilde decía, que no sentía miedo, pero claro, estaba súper protegida, ella, que por cierto, fue la primera persona que me dio una oportunidad en el mundo del periodismo de espectáculos, después, años después, yo fui director de la revista TV y novelas en México, y sí viví, porque esto abre el debate de lo que puede pasar entre periodistas y artistas, yo recuerdo particularmente una celebridad, un hombre que me golpeó, que le tomamos fotos mientras me golpeaba, y me dijo, te voy a matar, y uno no sabe si lo está diciendo en serio o en sentido figurativo, pero a mí me tocó ir a denunciarlo, y años después de que eso sucedió, después de que sus guardaespaldas me persiguieron con la tarjeta digital que tenía esas fotos, que él no quería que fueran publicadas, pues me dijo alguien, ¿sabes qué? Lo mejor que hiciste fue regresarte a Miami, porque realmente se iba a pasar algo contigo, y yo lo que digo, en ese momento me replanteé un poco la forma en que yo hace periodismo, yo realmente quería estar siendo amenazado por artistas, pero no volvió a suceder después de eso, gracias a Dios. No, porque hacía mal trabajo. Un golpe es justificado, la verdad, pero bueno, por otro lado, señores, sigue lloviendo sobremojado, la verdad, y yo quiero recordarles, la semana pasada tuvimos acá a Ninel en una entrevista donde nos estaba diciendo que le entregó el niño tarde a Giovanni Medina, porque el niño estaba malito, se lo entregó el sábado, le tocaba el viernes, Giovanni le contesta con una amenaza y le dice, ah, no, 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 si tú me entregas el niño un día tarde, no sabes el trancaso, vamos a llamarlo trancaso, que vas a recibir el martes. Ninel asume que era un, una, pues un revistazo, ¿no? Y señores, dicho y hecho, oye, la revista TV Notas, transcrita toda la conversación de cuando le fue a dejar al niño, que dicen que el niño le había pasado bastante mal, no saben el drama. Bueno, al final de cuentas quiero decirles que él está dispuesto a firmar la custodia compartida, y yo creo que ese es un paso, ojalá se solucione. Mira,